¿Qué es el Aprendizaje con Enfoque Ecosocial? ¿Hay animales que no sirven para nada? Frecuentemente, nuestro sesgo cultural nos hace ver los animales con una mirada antropocéntrica y valoramos mucho más a nuestras mascotas o a los grandes vertebrados. Sin embargo, todos los animales tienen un papel en la red de la vida. Por ejemplo, los invertebrados, y especialmente los insectos, realizan funciones fundamentales para la vida en su conjunto, como la polinización o la fertilización del suelo. Es importante valorar y conocer el papel de todos los seres vivos en el entramado de la vida. Esta situación de aprendizaje se puede desarrollar desde el área de descubrimiento y exploración del entorno infantil. Como producto final, podemos instalar un hotel de insectos en el centro escolar o bien plantar aromáticas para atraer a los grandes polinizadores. Esta situación de aprendizaje pretende hacer reflexionar sobre la idea de que la pobreza es algo irremediable y que no se puede cambiar y que solamente si acaso con la cultura del esfuerzo se puede salir de ella. Frente a ello, proponemos reflexionar sobre otros aspectos que condicionan la pobreza, como el lugar donde has nacido, un país empobrecido o el barrio en donde vives. Esta situación de aprendizaje se puede desarrollar en el área de conocimiento del medio o bien en educación en valores, pero también puede ser una propuesta transversal. Como producto final, podemos participar en un comedor popular o bien realizar un mural en el centro educativo en el que propongamos soluciones estructurales para combatir la pobreza. ¿Por qué un banquero cobra más que una limpiadora? El modelo económico y social en el que estamos inmersos valora de una forma mucho mayor el trabajo de determinadas personas con respecto a otras. Muchos empleos relacionados con los cuidados y la reproducción de la vida normalmente están poco remunerados y tienen poco prestigio social. Esta situación de aprendizaje sirve para reflexionar sobre el modelo de empleo y pensar cómo transformarlo con criterios de justicia social y de sostenibilidad. Podemos trabajar desde el área de geografía e historia o bien educación en valores. Como producto final, podemos repartir los cuidados en el aula asegurándonos un reparto equitativo y corresponsabilizado entre todos y todas. Por último, os proponemos más preguntas detonantes para diseñar vuestras situaciones de aprendizaje. ¿Cómo sería la historia si la escribiera una mujer negra? ¿Piensas que tienes privilegios? ¿Cuáles? ¿Qué impacto ecosocial tiene mandar mensajes desde el móvil por internet? ¿Cuánta energía cuesta obtener energía? ¿Cómo tendríamos que actuar en el presente pensando en las personas que todavía no han nacido y en el resto de los seres vivos? ¿Cómo podríamos resolver nuestras necesidades sin dinero en el barrio? Estas preguntas detonantes son ideas para que podáis diseñar vuestras propias situaciones de aprendizaje con enfoque ecosocial. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.